Jorge, que está de regreso acá, viene un poquito más osado, con una tela más liviana. Ahí te creemos, Jorge, está ahí con la gota gorda sudando. ¿Qué le dijo Pilar? Tiene un pececito ahí, el plerón. No, el pececito. El pececito no había dado cuenta. Es una piraña, cuidado, cuidado que muerde. Nunca sabe, un tiburón puede salir de ahí también. Un tiburón blanco. Eso es más cómodo, Jorge, ¿no? Es que el hombre es un tono más cómodo. ¿Te sientes mejor? Por sí, los hombres tienen más calor. Es más cómodo porque es más livianito. Es más livianito. Duerme debajo de eso, así nomás, ¿no? Sin nada. Sin nada. Y lo bueno de un pantalón así, de tela suave, es que si en algún minuto se sienta el llamado de la selva... ¿Ya? ¿A qué te refieres con el llamado de la selva? Si hay una erección. No hay una presión mayor, digamos, que dañe... ¿Tanto peso en sí? Claro, claro, porque fue terminada por doblar el... No, el espectáculo podría ser mucho más visual. Pero los hombres le entienden nada. Exactamente. A dormir sin calzoncillos. Muchas gracias, Jorge.